Y sectores vinculados a la discapacidad protestaron esta mañana. Son transportistas que trasladan justamente a personas a realizar alguna práctica médica, como puede ser quinesiología, fisioterapia, alguna consulta. No hay como contrapartida un servicio público, es decir, un transporte público que a una persona que no puede caminar, que está en silla de ruedas, la lleve de su casa, supónganse, a el centro de salud. Entonces, por eso es tan esencial la tarea que realizan los transportistas en discapacidad, porque si no son ellos los que hacen los traslados, las personas con alguna dificultad para movilizarse no lo pueden hacer de otro modo. Y están reclamando por una actualización de tarifas, además por que se acorten los plazos de pago, cobran en dos, tres, cuatro meses y con esta inflación que hay, las tarifas les quedan completamente desfasadas. Bueno, por eso también las familias de personas con discapacidad marcharon junto a ellos, porque además hay una buena mancomunión, hay un buen diálogo y están juntos en esta cruzada. Estuvimos, fue en la zona de Oroño y Cochabamba y escuchamos cuál es el reclamo concreto. La situación es grave, nosotros vinimos reclamando todo el año pasado una adecuación arancelaria frente al proceso de inflación que vivíamos. Nunca lo pudimos alcanzar, pero el golpe final llegó con esta nueva gestión donde el aumento del combustible, la liberación del precio del combustible hizo que aumente un 230%, 120% los repuestos de las camionetas, un 100% el aumento de los seguros de las unidades. Esto ha empujado al cese de servicio, decimos nosotros, de manera involuntaria, ni siquiera se trató de un paro. No hemos podido salir a trabajar durante el mes de enero. Esto ha complicado la situación de las personas con discapacidad y de todos los trabajadores y trabajadoras. Hoy el gobierno nacional, a través de la Agencia Nacional de Discapacidad, nos ofrece un 30%, un 20% a partir de enero y un 10% a partir de febrero. ¿Subsidio como para subsanar algo que está desfasadísimo? No, no, esto es el aumento de aranceles, el aumento del valor del kilometraje, que estaba en 272 pesos y el combustible en diciembre a 328, y hoy el combustible está en 1032, o sea, está casi cuatro veces más de lo que es el valor del arancel. La situación arancelaria es una situación general y la crisis es general. Hoy por hoy las instituciones están abiertas, están prácticamente vacías, porque el transporte fue el primer eslabón del sistema que se quebró, pero esto es un efecto dominó, porque hoy, pasado mañana, digamos, no podemos afrontar tampoco desde las instituciones o los profesionales y las profesionales de la salud y la educación, que prestamos servicio a personas con discapacidad, no vamos a poder sostener el ejercicio de nuestra profesión por no poder cubrir los costos necesarios, que son indispensables, y que además el mismo Estado establece.